Don Hernán Mastropascua, yo voy descorchando y usted nos va llevando. Momento whisky. Ahí arrancó, ahí arrancó con los hielitos. A propósito de lo que decía Pancho, ¿saben? Vieron que hablaba del Papa. Tengo un cuentito para agregarles. A ver. Viste que se reunieron unos obispos con el Papa en Roma. Bueno, uno de ellos parece que le dijo al Papa, se lo debe haber dicho respetuosamente, ¿no? Sí, entre ellos se habla muy respetuosamente. Usted tiene que pensar un poquito menos en la política y un poquito más en el pueblo argentino que lo quiere ver. Le hizo un clamor, operativo clamor. Pedidito. ¿Para que venga? Para que venga. ¿Y? Bueno, no sé. Yo te digo lo que le dijeron. Mira si viene el año que viene. Tal vez por eso estaba con esa cara media rara la foto. Porque esa foto no la mostramos la vez pasada. ¿La de los obispos? Claro, que estaba también ahí. Es su cara en realidad. Sí, puede ser. Debe ser eso. Salud. Salud. Bueno, les voy a hacer un cuento que... A ver. Nos llevo unos meses atrás. Recital de Paul McCartney en el estudio, en el Estadio Único de La Plata. Por supuesto, los organizadores y la gente de la provincia le dice a la gobernadora si quiere acercarse. Ella dice, voy a ir el sábado. Viste que fueron tres días, ¿no? Sí. Voy a ir el sábado, pero por favor, nada de cortes de calle, ni interrupciones, ni nada que moleste a la gente. Viste todo en este estilo bajo perfil, ¿no? Buenísimo, perfecto. Organizan todo. Pero al primer día del recital ya manché, está viniendo. El viernes. El viernes, el día antes. Está viniendo un auto, parece que es el de la gobernadora, corten todo, arranquen. Se adelantó. Claro, se adelantó, pidió por favor que le hablan todo al VIP directo. Y en el auto se acerca, viste, todos con los handys, así, muy a la expectativa. Se abre la puerta de... ¿Cómo están bloqueando? Así. Se abre la puerta del auto, esperan ver bajar a la gobernadora. Ahora, no, Fabián Perechotnik, lo ubicamos a Fabián Perechotnik, el secretario general de la provincia de... Ex Karina. Era, viste que era de llevarle el bolsito a Karina, estaba muy pegado en su momento con Karina. Es muy pegado a Karina. Y a Jolli. Rabolini, ex de Jolli. Ex de Jolli. Sí. Imagínate cuando lo vieron, bajar a este con la mujer y los hijos, papelón. Parece que al otro día se armó, cuando vino la gobernadora, efectivamente, que había pedido que no se corten calles, y medio que se armó. O sea, Perechotnik, alto perfil. Alto perfil. Viste que él es muy de festejar su cumpleaños. Es como es muy de festejar su cumpleaños, porque puede festejar o muy. Bueno, él es muy de festejar su cumpleaños, y este año hay mucha expectativa a ver qué va a ser. ¿Cuándo cumple? Por diciembre, creo que es la fecha. Viste, hay que ver si se manda una o dos. En cualquier momento abrís una sección, Perechotnik. Eso, sí. El espagueti party de... Qué noventoso eso. Nos vamos yendo. Salud. Buena semana. Buena semana. Seguimos con toda la información aquí en TN, y nosotros nos despedimos hasta el lunes. Buena semana. Buena semana. Buena semana.